En el gimnasio Los Portales hemos hecho dos grandes innovaciones. Primero, a partir de agosto de 2022, en nuestros cursos de Prejardín y Jardín estamos admitiendo niñas y niños que crecerán con nosotros y se convertirán en nuestra primera promoción mixta. Siendo conscientes con la propuesta de valor ofrecida a nuestras familias actuales, los demás cursos continuarán como están y cada año iremos incluyendo niños gradualmente. Es decir, para las admisiones de 2023 también recibiremos niños en el grado de transición. Ahora nuestras niñas que cursan preescolar, además de todas las fortalezas que les brinda nuestro colegio, comparten y crecen con niños desde etapa preescolar. Segundo, renovamos nuestra imagen y con ella nuestro compromiso de seguir evolucionando e innovando en nuestro proyecto educativo. Un gran cambio para un gran propósito. Descubrir el talento de cada persona para transformar su mundo. Nuestra misión, formamos grandes personas. Desarrollamos mentes únicas. Formamos grandes líderes. ¿Qué significa nuestro nuevo logo? El portal nos une a nuestra tradición. Esa puerta abierta hacia el aprendizaje y la trascendencia. La estrella representa nuestra esencia, la singularidad y el talento que descubrimos en cada uno de nuestros estudiantes. De manera que brillen con luz propia. El color rojo representa la pasión, la calidez y el amor. Y el azul simboliza el equilibrio, la serenidad, verdad y modernidad. Portales es moderno, inspirador, empático, auténtico y honesto. Es la comunidad de aprendizaje que acompaña, reta y ayuda a materializar los proyectos de vida de sus estudiantes. Que cree en la grandeza de sus sueños y quiere que desarrollen todo su potencial para lograrlos. Y propicia el equilibrio entre el saber y el ser. Lo hacemos mediante una formación integral, enmarcada en nuestra vocación de servicio y valores. Integridad, humildad, respeto, solidaridad, responsabilidad. Somos una comunidad de aprendizaje que cuenta con un proyecto educativo innovador. Y una formación académica de nivel internacional. En la que acompañamos a nuestros estudiantes a descubrir sus talentos para proyectarlos al futuro. Es la preferida por los que quieren mirar a sus hijos con admiración. No solo por sus triunfos, sino por la calidad humana y aportes significativos que hacen a su entorno.